Quema esas cartas Que nadie sepa que te quise tanto Que nadie sepa solamente Dios Que malas pronto y que el mundo ignore La inmensa pena que sufriendo va Un hombre bueno que mató el engaño Un hombre joven que muriendo va Un hombre bueno que mató el engaño Un hombre joven que muriendo va Música Y mira ingrata como terminaron Todos los sueños que vivían en mí Yo ya no creo que tu amor retorne Al dulce nido donde ayer nació Yo ya no creo que tu blanca mano Jure la herida que en mi pecho abrió Yo ya no creo que tu blanca mano Jure la herida que en mi pecho abrió Y te perdono porque aquel que quiso Nunca maldice lo que ayer besó Gime y se arrastra sin tomar venganza Muere en silencio como muero yo Más cuando en brazos de otro amor El luchoso caiga rendida de placer y amor Recuerda al menos que has dejado trunca Una existencia que mató el dolor Que mató el dolor